Música Que en el mundo se vuelve nada Música Que no había venido Hermosísima criatura Música No había venido mi tiempo No me cambió Música Allí que habrá ser En el árbol de la esperanza Allí que habrá ser En el árbol de la hermosura Música Porque no había venido Hermosísima criatura Música No había venido mi tiempo No me cambió Mi amor Música Allí que habrá ser En el árbol de la esperanza Música Allí que habrá ser Música En el árbol de la hermosura Música No había venido mi tiempo Música No había venido mi tiempo No me cambió Música 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 Música